El diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor ministro, yo sí le voy a hablar con la legitimidad de ser portavoz de un grupo que viene colaborando de forma constructiva y propiciando que este país tenga presupuestos generales del Estado. Señor ministro, hay un punto enigmático en esa no presentación, en ese incumplimiento del Gobierno a la hora de traer aquí el proyecto de presupuestos antes del 30 de septiembre. El Congreso no está obligado a aprobarlos, pero ustedes sí están obligados a presentarlos. Y hay un cierto misterio, no es el misterio de la construcción de las pirámides, pero es un cierto misterio, que me gustaría ver si usted arroja algo de luz. ¿Le han dicho a usted y a los socialistas que no van a apoyar, que no van a abstenerse en los presupuestos? ¿Tiene usted ya una respuesta que justifique el que no traiga aquí en fecha el proyecto de presupuestos? Señor ministro, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Girauta, es evidente que usted, como bien se presenta, tiene toda la legitimidad. Puesto que está apoyando ya el llamado techo de gasto en el mes de julio, la fijación de objetivos de déficit y ya tenemos negociado con ustedes prácticamente todo el contenido de lo que serían los próximos presupuestos generales del Estado para el año 2018, cumpliendo con lealtad lo que fueron también los compromisos de investidura y, por tanto, contribuyendo a la estabilidad que no es económica y presupuestaria, sino política de España. Y, a partir de ahí, la causa de por qué no hemos traído los presupuestos en su fecha es porque no tenemos los apoyos garantizados y hubiéramos dado lugar a una votación contraria, imagínese, de devolución de los presupuestos en esta Cámara. Y, por tanto, la responsabilidad de que eso ocurra, como estoy insistiendo esta mañana, es de todos los grupos políticos. Es evidente que el Gobierno no ha traído el proyecto de ley de presupuestos porque no tiene los votos suficientes. Eso es evidente. Usted se refiere al Grupo Socialista. Yo me he referido también al Grupo de Podemos. O sea, ahora lo hago al Grupo Socialista y le invito, como ya he hecho públicamente, a entrar en esta negociación de presupuestos para dar estabilidad política a España. Pero ya he advierto que alguna cabeza se mueve negativamente en la dirección del Grupo. Y, por tanto, también, como decía la presidenta, los gestos cuentan mucho en esta Cámara, pero eso no vamos a cejar para que llevemos adelante esa negociación. Y en las próximas semanas podamos presentar un proyecto de presupuestos que, si no estuviera aprobado para el 1 de enero, pues no tarde mucho en estar aprobado para las primeras semanas del año 2018. Y, de esa manera, sus efectos serían lo menos perturbadores posible. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Girauta. Señor Montó, usted es un hombre optimista y ha unido al Partido Socialista con Podemos a la hora de un acto de responsabilidad como el de apoyar los presupuestos generales del Estado. Perdón. Hombre, yo soy menos optimista y de Podemos eso no lo espero. Sí tenía una cierta esperanza de que un partido que ha gobernado tantos años España no aproveche... No, aproveche nuestra palabra. No decida, justamente, en este momento, aumentar la inestabilidad de España. Me parece que usted no me ha acabado de aclarar el enigma, pero sea cual sea el origen de ese agujero negro en el que han ido a caer tantas expectativas y tantas esperanzas, yo quiero que España sepa, que España entera sepa, que por culpa de aquellos que impiden la aprobación de los presupuestos, nos vamos a quedar sin la reducción del IRPF que teníamos pactado y que iba a beneficiar a tres millones de contribuyentes. Nos vamos a quedar sin el incremento de los permisos de paternidad. Nos vamos a quedar sin los mil euros al año por familia para educación de cero a tres años. Nos vamos a quedar sin el complemento salarial para jóvenes. Nos vamos a quedar sin el 80% de incremento en la financiación del corredor mediterráneo. Nos vamos a quedar sin el inicio de la justísima y pertinente equiparación salarial entre la Guardia Civil, la Policía y las policías autonómicas. Nos vamos a quedar sin el fin del IVA cultural. Así que el misterio y el enigma permanecen, pero a quienes sean responsables, yo les digo cómo pueden conciliar ustedes el sueño por las noches. Gracias.